El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. A continuación hoy en la entrevista con el experto vamos a hablar de algo que seguro que muchos padres padecen y están un poco desconcertados. Luego empiezan a buscar información y se llevan las manos a la cabeza. Pero bueno, yo también lo he padecido y lo padezco, al igual que mi mujer, y es un asunto, un tema un poco desconcertante. Y para hablar de todo ello, y ahora vamos a hablar, diremos de qué, tenemos a Blanca Betes, ella es psicóloga en SICEDUCA. Blanca, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Un placer, como siempre, claro que sí. Bueno, hablaba yo de algo desconcertante, y claro, hablamos del complejo de Dipo, de Electra, ¿en qué consisten estos dos complejos? Bueno, pues te cuento un poco. El complejo de Dipo es un término que denominó así Freud por primera vez hace ya, ¿no?, en 1899. Y Freud lo que hace con este término es describir un poco los sentimientos que desarrolla el niño tanto por su madre como por su padre. Hacia la madre habla de un deseo y hacia el padre habla de un sentimiento de odio, ¿no? Que se generaría un poco por la rivalidad que tiene por el padre o con el padre para y por conseguir el cariño y la atención de la madre. Al final esto, lo que vemos, como lo vemos, ¿no?, es a nivel conductual, porque se expresa más o menos en forma de malos actos, de desobediencias, de rabietas, de no querer estar con el progenitor al que odia, sobre todo eso, de rechazo hacia ese progenitor, ¿no? Te cuento un poco, si quieres, de dónde viene. Sí, cuéntanos a nivel histórico. Exacto. Bueno, se basó en la fábula de Dipo, que ya sabes, viene de los griegos y que hablaba de que Dipo había matado a su padre y había terminado cazándose con su madre y esto lo reformuló y creó lo que se llama la teoría de desarrollo psicosexual y en ella habla de diferentes etapas por las que pasa el desarrollo psicosexual de los niños. El complejo de Dipo se da en una de las etapas, entonces, si quieres, te cuento un poquito cada etapa para que veáis las diferencias que hay, porque además son como fácilmente reconocibles en los niños, ¿no? Vale, pues la primera etapa se llama la etapa oral y va de los cero a los dieciocho meses y en la boca es la principal zona erógena que llamaba él, ¿no?, la principal zona de placer y ahí la podemos ver muy bien porque todos los niños de los cero a los dieciocho meses lo chupan todo, lo mozden todo, se llevan todo a la boca, ¿no?, ese momento en el que hay que tener mucho cuidado de no dejar piezas y de que no coman cosas del suelo y demás. Luego de ahí pasamos, de los dieciocho meses, entramos en otro, a partir, más o menos, cada uno lleva su desarrollo, ¿no?, pero más o menos Freud hablaba y establecía esos tiempos, pues a partir de los dieciocho meses y hasta los tres años entramos en otra etapa que él denominó la etapa anal, en la que el placer lo encuentran en el control de esfínteres, que si te das cuenta, pues también es en ese momento en el que empiezan más o menos a controlar y el placer lo obtienen tanto del control del pis como de la caca. Luego entraríamos, a partir de los tres años y hasta los seis años, entraríamos en otra etapa, que es la etapa en la que se da el complejo de edipo, que es en la etapa fálica, en la que ya la zona erógena son los genitales y ahí sí que es verdad que lo podemos ver en los niños cuando comienzan las exploraciones y las curiosidades, ¿no?, tanto de su cuerpo como del cuerpo de los otros y cuando empiezan a mirarse unos a otros y decir, pues yo no tengo eso, tú sí que lo tienes y yo porque no lo tengo, etc. La cuarta etapa ya empezaría a partir de los siete años y hasta el inicio de la pubertad, en la que Freud hablaba de una etapa de latencia en la que no hay una zona erógena específica ni asociada y en los niños lo que podemos ver es que ahí empieza un poco el pudor y la vergüenza relacionados con la sexualidad. Es cuando ya los niños se empiezan a tapar, no quieren que les vean sus compañeros, cuando las niñas empiezan a poner el bikini en la parte de arriba, etc., ¿no? Y luego entraríamos ya a partir de la pubertad en una etapa que se llama la etapa genital en la que volvemos otra vez a la zona erógena, pues a los genitales y ya ahí empieza la sexualidad adulta como tal, ¿no? Entonces, volviendo un poco a retomar el complejo de Edipo, te cuento, el complejo de Edipo, como he dicho, pues empieza en la etapa fálica, es decir, entre los tres y los seis años. Y, como antes, tiene que ver con el rechazo hacia el padre y el deseo hacia la madre. Freud siempre hablaba, bueno, la etapa de Freud, la época en la que nació Freud y en la que desarrolló su teoría, es una época en la que había mucha represión sexual, ¿no? Y entonces toda la teoría de Freud se basa mucho en términos sexuales y en represión sexual y en las consecuencias negativas que tiene a nivel psicológico la represión sexual que se ejerce en la sociedad desde que somos pequeñitos. Entonces, como te digo, esta etapa, este complejo de Edipo empezaría ahí, entre los tres y los seis años. ¿Y cómo se resuelve? Pues al final el niño se termina identificando con el padre para desarrollar su propia personalidad masculina, evidentemente, y reprime ese deseo sexual hacia la madre. Entonces, Freud afirmaba que si hay una asimilación positiva de esta etapa y un procesamiento correcto de esta etapa y todo eso se hace bien, pues al final esto va a dar lugar a una identidad sexual adulta ya formada y madura. Y que si no, bueno, que en cualquiera de las etapas, si no se regulan bien los impulsos sexuales de cada una de las etapas y dependiendo de cuál no superas, ¿no? En cuál quedas ahí atrapado, pues eso a lo largo de la historia de la identidad sexual madura pues te va a dar una serie de trastornos psicológicos que pueden ser más o menos graves, ¿no? Y que él hablaba de muchos trastornos psicológicos como muy graves. Y que venían de ahí, ¿no? De que no se había reprimido bien ese deseo sexual o que no se había regulado bien ese impulso sexual de cada una de las etapas. Bueno, esto es un poco llevado al plano sexual, pero lo podemos llevar al plano infantil y verlo en el día a día pues con el rechazo que sufren unos y otros, ¿no? Bueno, a ver, bueno, sí, hay que hablar también, o sea, esto ocurriría solo con los niños, evidentemente. Luego con las niñas tenemos otro, ¿no? Claro que es el complejo de letra. Pues cuéntanos, claro, que estás hablando de Edipo, pero háblanos de letra. Claro, claro, porque esto, Freud hablaba, solo acuñó este término, ¿vale? El complejo de Edipo. Y solo hablaba de la represión de los niños. Luego tenemos el complejo de letra, que yo supongo que también habéis oído hablar y que, bueno, a los padres también les pasa con las niñas, ¿no? Y entonces este nuevo complejo, el complejo de letra, lo propuso un alumno y amigo de Freud, un psiquiatra que estaba muy, muy interesado en la parte también emocional y que tuvo mucho interés en participar en todas las cuestiones con Freud y ya un poco más adelante, en 1912, se llama Jung. Y eso lo que hizo fue adaptar ese complejo de Edipo, de Freud, pues a las mujeres. Aunque no es exactamente igual, pues lo hizo de esa manera, ¿no? También un poco en referencia a la fábula de letra, de los griegos, en las que letra termina matando a su madre porque ésta y su pareja habían matado a su padre y por eso se llama el complejo de letra. Y este complejo sí que se basa en que la niña se siente atraída por el padre. Jung consideraba que esto era una cuestión biológica de atracción hacia el sexo contrario, ¿no? Y que es tu figura de referencia, el padre, y que entonces por eso se sentían atraídas las niñas por los padres. Y entonces, claro, evidentemente entra en conflicto con la madre. Y entonces, Jung hablaba de que este complejo es más difícil de ver porque las niñas y las madres van a estar más unidas que los niños y los padres. Entonces, es más difícil de ver el complejo de letra que el de Edipo. Pero bueno, de la misma forma que Freud, pues al final decía que este complejo, si no se soluciona en la etapa en la que corresponde, que también sería esa etapa fálica, pues la niña al final se queda sin resolverlo y también va a provocar unos problemas afectivos y relacionales. En este caso, más con la madre, en la etapa adulta, ¿no? Que conlleva una mala relación con la madre o incluso problemas psicológicos derivados de esto también, ¿no? Lo que me decías de en la actualidad, bueno, en la actualidad toda la psicología científica, bueno, Freud se considera el padre de la psicología para todo el mundo, ¿no? Porque es el primero como que empezó realmente a hacer psicología clínica. Pero actualmente en la psicología científica estos términos ya quedan como un poco desfasados, ¿no? Solo los psicoanalistas muy, muy puros hablan de esto. Pero bueno, pues ahora más sí que se considera que los niños se unen a la figura de apego, que la figura de apego es el cuidador principal. En realidad, que normalmente es la madre, pues porque todavía vivimos ahí en una sociedad en la que las madres cuidan más por cuestiones laborales y demás, pero que puede ser del padre, o sea, es el rol del cuidador más que la madre, ¿no? Que puede desarrollarlo el padre, la cuidadora, los abuelos y los niños estén estableciendo el apego, que nos daría el apego como para una charla mucho más larga, claro. Bueno, entonces lo que vemos ahora y como lo analizamos los psicólogos infantiles desde el punto de vista actual es eso, el apego que tiene el niño con el cuidador principal y el rechazo que establece hacia el otro progenitor pues un poco porque me estás apartando de con quien yo quiero estar, con quien me encuentro seguro, o con quien estoy todo el rato, ¿no? O quien me ha cuidado desde el principio. Oye, te voy a contar un caso concreto, Blanca, y a ver si tiene algo que ver. Imaginemos un niño o una niña en el que la madre no está en ese momento, por lo tanto, siempre que aparece alguien nuevo, esta persona, o sea, este niño, tiende a agarrarse a la pierna del padre. En ese momento el padre se va y están allí los abuelos y cuando aparece alguien desconocido va rápidamente y se agarra al abuelo y esa es como su protección. ¿Tiene algo que ver esto? Claro, es justo lo que te estoy diciendo de la figura de apego, que no tiene que ver tanto con el complejo de Edith o con el complejo de Letra, sino con la figura de apego. Yo conozco, me siento seguro con la persona a la que conozco, con lo cual en el momento en el que desarrollo las reacciones ante el extraño que empiezan a partir de entre los seis meses y el año, dependiendo del niño y de cómo haya sido criado, se desarrollan esas reacciones de perdona, pero a ti no te conozco y puede ser peligroso, es una cuestión biológica también, ¿no? Puede ser peligroso y entonces yo me agarro a quien más conozco en esta situación, que si es la madre, es la madre, si es el padre, el padre, si son los abuelos, son los abuelos. Claro, cuando estamos todos juntos, ¿a quién se agarra el niño? Pues al cuidador principal. Entonces, normalmente, por eso se habla de Edipo, es la madre, pero ya te digo que, bueno, ahora ya tenemos familias para todo, ¿no? Por lo tanto, si eso ocurre en algunas familias que nos estén escuchando, o sea, no tiene que ser preocupante el hecho de que en un determinado momento, cuando está el cuidador principal, se quiera ir con él, porque es algo más habitual de lo que podemos imaginar, ¿no? Es una reacción completamente normal, completamente normal, y de hecho, por ejemplo, a la hora de que los niños entran en la escuela infantil, se ve, pues entran de bebés, muy bebés, a los cuatro meses, se los da la madre o el padre o los abuelos, quien le lleve, se lo da a la profesora y no pasa nada, y luego de repente, pues a partir de los ocho meses, de los seis meses, del año, de repente, un día empiezan a llorar. O si entran en la escuela infantil a partir del año, pues tienen ese periodo de adaptación en el que lo pasan mal porque se separan de su cuidado principal. Y luego ya vamos viendo que a medida que van avanzando en el curso, se quedan con la profesora sin ningún problema, pero de repente un día esa profesora no está y esta otra profesora igual vuelven a llorar y vuelven a pasarlo mal por esa ansiedad ante el extraño, digamos. Oye, ¿esto es algo normal que puede suceder en familias donde el padre o la madre o incluso ambos pasan mucho tiempo fuera de casa y están con otras personas? Sí, pasa en esas familias y en todas las familias. O sea, hay un momento evolutivo de los niños en los que pasa. En el que tú estás dando el cuidador principal está dando de cenar al niño y aparece el otro por la puerta y es como, no, vete. Y que eso a los padres nos cuesta muchísimo, ¿no? Es como, Dios mío, estoy siendo rechazado por mi hijo. Pero bueno, pasa, es normal y termina pasando, o sea, termina acabándose esa etapa y vuelve la alegría de verte y no pasa nada, no te van a odiar para siempre y todos esos miedos que de repente tenemos los padres, ¿no? O sea, algo estoy haciendo mal porque me quiere, porque no me quiere ver o porque no quiere jugar conmigo, porque solo quiere estar con el otro, es solo eso. Pues la siguiente, esto que nos comentas me sirve para preguntarte cómo hay que actuar ante el rechazo, pues tanto de la madre o del padre por parte de los hijos. Por ejemplo, en el caso que has puesto de que estamos dándoles de cenar, viene el padre o la madre, de repente quiere cambiar el rol, quiere que el que llega es el que le dé la cena o está llorando, va el padre, la niña solo quiere ser consolada por la madre, no sé, son situaciones complicadas para gestionar por los padres, ¿cómo deben actuar? Sí, la verdad es que es complicado porque nunca sabes muy bien qué hacer, ¿no? Hablamos en una escuela un poco también de normas y de límites y de que los niños, bueno, pues al final nosotros somos los adultos y ellos no siempre se salen con la suya o no deberían de siempre salirse con la suya, pero tampoco hay que dañarles a nivel emocional y también sabemos que esto es una etapa que es evolutiva y que es normal, con lo cual si juntamos las dos cosas, lo que deberíamos de hacer es en el momento en el que tú entras por la puerta y el otro le está dando de cenar y el niño te rechaza y te dice, no, vete, no, no, nos quedamos aquí los tres y vamos a hacer esto algo divertido y empiezas a interaccionar con el niño de forma que el niño cada vez va cogiendo más confianza y más ganas de estar contigo porque eres una persona, o sea, convertirte también tú en una persona de apego y con la que el niño se siente segura, divertido, es amable, no le rechazas, no se siente rechazado por ti, no atiendes a su rechazo porque no es lógico, pero seguir intentándolo, ¿no?, sentarte y con un tono emocional adecuado, nunca enfadado ni nunca de forma ansiosa ni de forma triste, con un tono sabiendo que es algo normal, te sientas, interactúas con ambos, con la madre, con el padre y con el niño y te pones a jugar y a participar dentro de la vida familiar de forma que él pueda llegar a tener, pues eso, dos figuras principales de apego que es lo que termina pasando, ¿no?, que ambos progenitores terminan siendo figuras principales de apego. Y luego, en este sentido, pero ya interiorizando el tema, poniéndolos en el lugar de cada padre, de la madre, independientemente de que haga esto que nos acabas de decir, ¿no?, la frustración que siente un padre o una madre al ser rechazado por su hijo, ¿cómo lo debe gestionar? ¿Debe preocuparse? ¿Debe pensar que es totalmente normal? ¿Qué debe hacer? Eso es, saber que es algo biológico, que es una etapa de desarrollo emocional del niño que va a pasar, que no es culpa tuya, que no es algo que estés haciendo mal y que no podemos ponernos a su nivel. Es decir, que si él me rechaza, yo no le rechazo a él. Al revés, lo que tengo que hacer es acercarme para crear ese vínculo. Bueno, por lo tanto, para finalizar, mucho más habitual de lo que... Bueno... Todos, todos los padres lo tienen. Le pasa a todos, por lo tanto, aquel que nos esté escuchando y que le ocurra, que no se preocupe, que como todo, llega y se va, ¿no? Todo llega, todo pasa, con tranquilidad y paciencia. Al final, a los niños es relativamente fácil enganchártelos, ¿no? Bueno, pues todos aquellos que queráis más información, ya sabéis que tenéis una web que es yceduca, lo ponéis en Google y os va a salir que es el centro donde podéis encontrar a Blanca Betes, que ha estado con nosotros, psicóloga infantil. Blanca, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros un día más en el Rincón de la Educación Infantil. Un placer, muchísimas gracias por invitarme. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. El Rincón de la Educación Infantil, por favor rugió,